Ahí esta Se siente bien bueno Que rollo compas Ya vine a pescar con un camarada Que ya aparecieron los videos Preparando el kayak Ya estamos revistando todo Ya tiene rato que no venia Felipe no me visita Parece que no hay buenos animales Vamos a ver si hay Para venir mas seguido Saludos raza Voy a calar un Underspin con un swing bait Y Aquí esta el primero Y se me salio Me lo zafo Vamos a ver aqui Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si que traigo el primero Y si Si lo traigo Se siente grande Si 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 ¡Gracias! primero la chirris miren nomas todo lo que me traje vamos a abrir aquí vamos a estar tirando un wacky rig este un poco chartreuse en la punta vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se me soltó pero ahí viene están saliendo poco a poco y se me soltó 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 Ahí está, ahí está, se me fue también, fue muy chiquitillo Neta Vamos a cambiar a un huaki, pero vamos a voltear el kayak Así, así sí Déjame ver aquí si hay algo, aquí enfrente El que tuvo pegando allá, igual Vamos a calarlo aquí Ahí está, épico Y se lo quité Lo quité con paz Vamos a ver, cinquito blanco Ahí está Se siente bien bueno Cinco blanco Cinco blanco No me ha quedado Al agua No me ha quedado Apico No me ha quedado 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 Oh no Oh no Enquanto No me haguen No me haguen No me haguen No me haguen Chiquito ¡Suscríbete! 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 al agua se están dejando ver ahora si no, estamos menos pues es el mejorcito que ha salido hasta ahorita abajo del árbol ese guacirri no y se enganchó bien machín ahí está está con presiro ay que bonito está el agua viste donde lo agarré ahí detrás de ti otro otro ahí está compas ahí está otro está oscureciendo ya 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 ya